El mensaje de sal a la calle, el mensaje de dile no a la dictadura cubana, no solamente te lo doy yo, no solamente te lo dan los cubanos. Hay un grupo de mujeres dominicanas, mujeres que han visto este programa, mujeres de maridos cubanos, de amigos cubanos, dominicanas hasta la tambora, como dicen ellos, que también te dan el consejo de decirle basta a esta miseria. Yo sé que ustedes pensarán o dirán que yo no soy cubana, sí soy dominicana, pero yo estoy demasiado abuso. Lo que se está viviendo en Cuba, la miseria, el hambre. Hace mucho que se unió a su maldita madre de Fidel. Se murió y vinieron y se dejaron otra gente, vinieron y los pistotearon. ¡Sáquenlo a todos de ahí a patadas que ustedes pueden! El pueblo entero se puede virar contra esa gente y sacarlos. Nosotros peleamos en Santo Domingo, en el 65 con los Estados Unidos y le ganamos, coño, que eran más fuertes que ellos, coño. Váyanse a todos, coño, y saquen esos azarosos de ahí, coño. Para que sean libres, coño, para que puedan comer, pedir, cansar como la gente. ¡Patria y libertad, coño! ¡Háganlo, no importa, coño, cuántos nos moramos! Pero, coño, en el 65 se murían muchos allá. Pero peleamos, coño, y sacamos a esta gente de allá adentro. ¡Meta mano, coño! Y tírense a la calle, cubanos. No se queden dormidos. Mira lo que le está pasando a la República Dominicana. Que los haitianos lo están envenenando. Y las Naciones Unidas y los organismos internacionales están cooperando para esto con Cuba y ustedes no lo saben. Investigan bien, porque son desgraciados, perdóname la palabra. Son los que están con todo el mundo haciéndole la vida imposible al pobre para que lo masacren a todos nosotros, los países como Isla, como República Dominicana, Puerto Rico. Pero Cuba y República Dominicana han sido los que más han maltratado por décadas. Y son los derechos ciudadanos constitucionales del cubano que se están violando, coño, por décadas. ¡Dejen, coño, esa vaina ya! ¡Paren! ¡Únanse los cubanos, coño, y salgan en masa! ¡Masa masiva, coño, a la calle! ¡Que se acabó, coño, el crimen! Vivimos en una nueva época. En una época donde no existe la esclavitud, coño, y ustedes se siguen dejando maltratar, coño. ¡Es que no hay hombre, coño, en Cuba! ¡Qué diablo es lo que pasa, coño, maldita sea, coño! ¡Bravo! ¡Los quiero a mi gente dominicana! Escucha, escucha el consejo de quien ha vivido en dictadura y quien ha logrado superarla. Escucha tu propia voz. ¡Basta ya! ¡Dile a los dictadores! ¡Dile a todos los comunistas a tu alrededor! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Ya se venció tu tiempo Se rompió el silencio ¡Ya se acabó! Ya se acabó la rica Y el canto ya está corriendo ¡Se acabó! No tenemos miedo ¡Se acabó el engaño! ¡Ya se acabó!